Este video está patrocinado por los miembros del canal El tema de que estoy... No me inicia el juego de Gears of War Ultimate En Game Pass Ya me logueé todo Pero al momento de querer iniciar el juego Me sale que no estoy logueado Y es una mierda Ya no sé ni qué hacer Para serte sincero Porque me está volviendo loco Y estoy frustrado y cansado La verdad esto ya está la polla Así que vamos a desquitarnos Con hombres minotauro eróticos No voy a agarrar esta técnica Pero bueno Hito lo mismo, con daño mejorado Y aún así quito una basofia Y por esa razón sale mejor directamente Jugar con Idlestone Porque no le quito absolutamente nada Es porque me llevamos por todos los que faltan Falta muerte, Galamut Belzebulubu, Shaft Y la criatura Que son bastantes enemigos Pero podemos aprovechar ¡Mate a la momia! No me acuerdo si mate a la momia Creo que sí Creo que sí mate a la momia ¿Verdad? Estoy dudando ¿Mate a la momia? A ver Eh... Sí, sí, sí Ya estoy viendo ahí el cuarto Sí, sí, mate a la momia Sí, sí, sí Sí, sí, sí Estoy seguro, ¿eh? Tan seguro que no me acuerdo, ¿eh? Porque lo grabé hace dos días Y pues quiero viajar ya a esta serie Terminada con este tercer episodio Tercer y último episodio de la semana Tercer y último episodio Como si ya terminara No, chicos Bueno, no es el último episodio de la semana Sino que esa es la que me refiero ¿Por qué no me sale el... ¿Pero qué pasa? No me sale el... ¡Ay! Está coño, ¿eh? Perfecto, ¿eh? Como me encanta que me hagan stun Y muerte instantánea Bueno, vamos a probar el segundo Aunque no creo que salga tan bien Como yo Espejo Me van a matar Me van a matar Un... ¡Un... ¡Qué pedazo de canción! ¡Wow! Gracias por ese objeto Te quiero Estoy reventado, chicos Y estoy bastante frustrado Porque... O sea Es lo que no me gusta Del sistema operativo de Windows Y el... Windows 10 Es que muchas de las configuraciones De las apps Que están implementadas Para la plataforma No funcionan Ese pedazo de mierda Van como el reverendo orto Y la verdad Me toca los cojones En serio Hasta dan ganas De piratear juegos Por esa puta razón O sea Uno se compra el Gate Pass Para... Para poder jugar los juegos De manera legal Y... Te sale que no agarra el juego Directamente No te quiere loguear la cuenta Por un problema Que tengo en Windows Update Ah Pero si me meto Steam Va todo de maravilla Steam va de puta madre Me abre bien Se descargan los juegos Pero... Ah No voy a decir que sea yo La... La plataforma Que intente ejecutar cosas Porque no puedo hacerlo De manera nativa ¿Por qué? Porque ponemos mierda de consola Yo lo siento Es que me frustro un montón Llevar cuatro horas Instalando Bueno No instalando Tratando de buscar soluciones Es un... Ya restauré la imagen Ya hice todo en Windows Ya instalé las actualizaciones Que no me deja Porque básicamente Windows Update me pide la actualización De... Por el mismo error 0x De cual Hice todo Configuré Cambié configuración Hice un desastre En el PC Y no va mal Va mal todo Pero lo demás Va de putísima madre Voy a hacer un... Un... Voy a hacer un... Un... Chequeo de disco A ver si hay algún error Y que se... Repare o algo Pero ya lo haré con tranquilidad Me ha risado Porque entre más rápido Los matas Más rápido aparecen Estos carepitos ¿Eh? ¿Qué veis con ese wex? ¿El de hoy el elemento sacro O qué era? No me acuerdo Que era débil Ahora le voy a echar... Le voy a echar sal Es que me están Volando Hasta mi Europa Pero yo quiero pelear Ahora Me voy a dejar Es que es imposible ¿Eh? Así No se puede No puedo No me puedo mover Es que es santo Dios ¿Qué pasó? A ver ¿Qué pasó? Tenía la barra de vida llena ¿Verdad? Sí Eh... Tenía los datos correctos Sí, así es Porque me acaban de matar En peor es que Richter tiene 20 millones de... Ah, me cago Se la madre Me equivoqué de cuenta Ese archivo no era Ay Dios En serio Esto no es mi día Chicos En serio Hoy no es mi día Hoy la verdad No fue mi día Voy a dejarme matar Rápido igual Porque aquí Es el modo Souls En el modo Souls Se matan a los enemigos Solamente con verde Que lo hicimos en directo Y llegamos hasta Slogra y Gabon Y lo matamos Como si fueran basura Porque... Jeje La verdad Bastante GG Pero el tema Es que va como el orto Chicos No sé Estoy... Estoy frustrado Estoy enojado Chicos Soy molesto Por esa razón Del Windows Eh... De plano Todos los... Todos los... Eh... GioG Cualquier plataforma Me va de maravilla La única porquería Que no me va bien Es Xbox ¿Por qué? No tengo ni idea Me encabrona Es que En serio Me pone de malas Me pone de malas No es por mala onda Pero van varias veces Que es una tontería Por X o Y Y es por un tema De actualizaciones O algo Que no estoy viendo O estoy ciego La verdad No tengo ni idea Y tengo que buscar Que hacer Porque... Ahorita No se me ocurre Absolutamente nada Pero absolutamente nada Que hacer Para... Ya arreglar esto Ya busqué Configuraciones Datos He buscado de todo En la red Ya lo... O sea Las opciones Las ideas Que yo tenía De lo que tenía Que hacer Se me acabaron Me quedan solamente Las ideas De la gente Que ha intentado Cosas distintas Y no va Voy a tener que hacer Un chequeo de disco Como les digo Para intentar ver Si realmente Se puede hacer algo Pero lo veo complicado Me han matado otra vez Por cierto Ahora si lo está matando Que raro Ahorita Como que parece Que es invulnerable Y ahora es débil De repente Yo que sé Yo no configure Ese mod Yo solamente juego Yo solamente soy El elegido Para matar Estos hijos De su madre A ver ¿Por dónde me quedo Más rápido Para ir a las catacumbas? Por acá Miren lo que me queda De vida Miren lo que me queda De vida Me pegan un Suplido en la nuca Y me matan Me van a hacer Pupita Me hacen un suplido Y me van a hacer Y atrás En el lomo Hay 200 de vida ¿Dónde sería Más rápido Y menos peligroso? Estoy pensando ¿Por dónde puedo ir? ¿Puedo ir por Por el lado izquierdo Donde está Shaft? Pero es que también Es arriesgarse un montón Ah, por cierto No recupero MP Digo HP Voy a oscuras ¿Pero qué quiere? Ya sé por dónde ir Más rápido Ya se me Se me acaba de ocurrir El camino más Inteligente Para llegar con Contra Galamot Que tengo que ir Contra Galamot todavía Yo quiero acabarme Esta serie el día de hoy Pero no creo Que sea posible O capaz que la acabo Pero va a ser Un episodio súper corto Que es básicamente Llegar hasta Shaft Y reventarle el cráneo Que va a ser La clasiquita De avanzo rápido Pero no tan rápido Estoy jugando muy mal Chicos Me tengo que dormir todavía Porque tengo que ir a trabajar A la escuela todavía Y no he dormido Nada Pero nada Absolutamente nada Por estar tratando Arreglarlo El Gears of War Todo el rato Para jugar el 2 y el 3 Jugando la versión Ultimate Me pone mal Estoy hiper encabronado Es que siempre es la misma Con una tontería Nueva de PC El PC va bien O sea Es que no tengo problemas Con el PC Casi con Casi Con nada Yo creo que con Absolutamente nada Estoy Tengo problemas Siempre con aplicaciones Externas Siempre tengo problemas Me cacha Se la mar Me pueden dejar moverme Es que Ni siquiera yo me puedo mover Solo Porque soy malo Me va a risar Que la barra de vida No baja Pero de repente Se baja a la nada A cero Falta la criatura No es cierto Van a faltar dos bosses Todavía En este caso La criatura Todavía sigue siendo Un posible adversario Bastante poderoso Caramba Eso es más difícil Entre sí Bueno La muerte Realmente es el más complicado En esta aventura Voy a dejar activado El teleport Debería estar activado El teleport Voy a grabar aquí Porque no Es que me mate Un cañonazo Un cañonazo Vintesco Y me partan la cabeza Estoy pensando Me va a faltar Realmente la criatura Que yo creo que Es que Ni sé cómo voy a llegar A distintos lados Porque igual voy a tener Que regresar Todo el proyecto Pero qué pasa Dios mío Soy malísimo Ahorita Mira eso Mira eso No podría ser Más malo hoy Hoy no es mi día De suerte Hoy no es mi día Chicos Hoy es el día De que papá No tiene suerte Es el día De la mierda Le llaman Estoy jugando Del carajo Estoy de malas Ah perfecto Una mejor vida Que no va a ser para nada Porque no tiene vida Infinita mi pana Bueno tiene vida infinita Entre comillas Porque vida infinita Vida infinita Así como vida infinita No tanto Pero pues Siempre es El pensamiento Es que ahora Todos aguantan 800 golpes ¿Qué le pasa? Pero por qué Dios santo Bendito ¿Por qué? Ok No me importa Ah también me falta El doppelganger No es cierto Me faltan bosses Chicos De que en este episodio Me lo pase el juego Mato a todos los jefes No me faltan dos bosses Todavía tres Yo creo que va a ser Doppelganger Criatura al final Y galán Y todo para Y shaft Bueno va a ser Criatura y Estoy pensando Cómo voy a Voy a hacer eso Es que no se muere ¿Qué está pasando? En serio Que no se mueren Los enemigos aquí ¿Tomaron qué? ¿Esteroides? O que se estuvieron Metiendo cocaína ¿Verdad? De la buena Esa que no No invitan Los hijos de puta Porque me están aguantando 485 mil golpes Y no puede ser Que no se stuneen Ni un poquito ¿Se están haciendo Hombres o desayunaron? Lo más probable Es que en la escena ¿Por qué sale volando 400 metros? Ay Dios Bendito Dame fuerza Que listo Para llegar Al boss Bueno Vamos por mi abuela Que la abuela Va a ser más sencilla De matar Que otra cosa Pero Galamut Yo creo que va a ser Sencillo también Pero tenemos que Encontrarle El momentaje Bueno La muerte También No es como Que sea Infalible Teniendo en cuenta Cómo nos va a poner Del putísimo revés Posiblemente Porque ¿Con qué le puedo pegar A la muerte? ¿Es débil A qué elemento? Nada ¿Verdad? Creo que es resistente A todo Excepto Al 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 COVID Hydro Storm Es lo único Que se me ocurre Para Para hacerle daño Masivo Siento Dios Que juegan Ping pong Es duro Es duro Es duro de ver Y duro de llegar Ahorita Ahorita estoy jugando Otro juego Me estoy pasando El juego El Zoro Background Que la verdad Es bastante No sé No me termino Ya me lo voy a pasar Estoy seguro Porque creo que Llega a la zona Final del juego Me está pareciendo Un tremendo Vodrio Completamente Está bien La muerte La muerte no sale aquí Bueno La muerte no quiere Pelear conmigo La muerte tiene miedo De mi Creo que nomas Le sale a Aluka ¿Verdad? Porque según La muerte Apoya a Richter En este caso Es el The Lord of this castle Ahora no sé hablar Porque soy imbécil Bueno Tenemos el tele Ay Se le quedó El tele por de allá Llegaré más rápido Richter Pero me ayudan Ah En esta casa De la vez Me ayudan Me cachen La madre A ver Si puedo Si puedo Si puedo Si me concentro Y si llegamos Ahora está pegando La gana Estoy dándome cuenta Que está abierta Una página de A ver chicos Espérenme Tengo abierto Face Tengo abierto Tengo abierto Firefox Con Whatsapp abierto Porque lo estaba Lo estaba usando Para el trabajo Hace ratito Y ahorita me acaba De ocurrir Que por cierto El juego De Sword Background Tiene Una mecánica Parecida La de correr De Richter Pero peor Si ustedes creen Que Richter Se mueve medio raro Y a veces Quieres llegar A un lado Y no te deja Es peor El juego Pero peor 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 De que básicamente Lo testearon Dos minutos Y dijeron Sácalo así No importa Saca esa mierda Que necesitamos vender Para sur Va a vender Por unas chichis Porque realmente Tiene tetas El juego Es básicamente Un juego De tetas No necesitas jugar Otra cosa Que se ha jugado Muy macho Estoy muy cansado Mentalmente No estoy en mi No estoy como quien dice En mi prime Para jugar Pero si no grabo nada Luego no ven nada Y pues Un nuevo episodio Pues si es en el peor Yo quería ver el episodio El día de hoy Aunque sea de lo que sea Y aquí Es donde le pregunto Que hubieran hecho ustedes Y aquí Porque la música Se corta de la nada Bueno Vamos por el viejo choto Vamos por el viejo choto Y se congele Y se Se brinquea Dios ¿Por qué? Soy malo La canción bien satánica Ni que fuera a ver a Dios Como me gustaría matar A ver chicos Vamos a hacer este Este trata con usted Nada es que la misma Voy a tardar igual Yo también tengo que matar A Shaft Y tengo que matar Al desgraciado este Que esto posiblemente Sea el último juego Que me pase este mes Quería pasarme el Sword of Background Antes de que termine el día Y haberme pasado 22 juegos este mes Pero no creo que alcance La verdad Porque Es que Es que les digo Básicamente Sword of Background La única premisa que tiene Es que hay tetas Tetas muy grandes ¿Cuál es la premisa del juego? Tetas Enormes tetas En todos lados Esa es la premisa De la serie De Sword of Background Digo El juego del Sword of Background ¿Por qué me estorbas? A ver Yo en ningún momento Te insulté Yo en ningún momento Te dije que tenías pito Y que eras trapito Porque eres trapo Esa es mentira Yo te respeto Pero respétame Respétame Porque te pego Un cachetadón Esos chingones Esos que te voltean La boca por perro A mi se me respete Es que si no puede ser El dash Pero es que si Eso se puede hacer El otro no Bueno Se viene combate final Contra Galamoth El enemigo más fuerte del juego El temor Entre las nachas De todo el mundo La razón de existir Es mi papá El videojuego A ver como va con Galamoth Va a ser fácil chicos Yo creo que va a traer Galamoth Porque Pues Galamoth Aquí no está overpowered Fue enerfiado Por el bien de la trama Y fue buena idea Pero también un poquito Adolorido Le quita 1600 Richter 1600 1600 ¿Cuándo has visto Que alguien quite 1600? Alucard quita 999 Bueno Alucard quita 999 Con su espada mágica Moramasa 1600 Para que vean Que se están configurados Los elementos De Están configurados Para que puedas Quitar más Del daño base Llevando alucard Al máximo Se puede llevar Más de años Si no lo he intentado Creo que lo máximo Es que no es 999 En cuanto a daño No sé si hay Como un tipo Limit Breaker Tendré que probarlo A ver si hay La verdad es que Hay videos O gente explicándolo Porque hay gente Que pasa 400 horas Jugando este juego Y pues La de follar No se la saben La de follar No se la saben Pero la de Valer Pita aquí Si se la saben Ese si Ah pues Porque coño La madre Como puedes causar 1500 daño Con alucard El videojuego Podrías llegar A los 1000 Tal vez Se pueda romper La barrera De los 1000 En algún momento Con un crítico Obviamente Estamos hablando De base No de daño crítico Estamos hablando De base Lo que es peor Que el daño crítico El daño crítico Ya sé El daño crítico Pero estamos hablando De un daño base Un daño base De 999 Por ejemplo Hay un men Que me gusta mucho Que se llama Limit Breakers Que hace pruebas De varios juegos Más que nada Empezó con la saga Souls Y ahorita se ha diversificado Un poco En En que tipo De 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 enemigos Está probando Para ver Cual es el límite Que pueden romper Dentro del juego Ciertas mecánicas Por ejemplo La defensa más alta En Dark Souls O el peso más El peso más grande Que puede ser en Dark Souls Así pues Va probando Cowsers Está muy interesante El canal Se lo recomiendo mucho Se llama Limit Breakers Básicamente Rotura de De límites Básicamente Los rompedores de límites Son las roturas de límites Que lo que quiero decir Será mejor Mejor Eh No me digas Que es el único Teleport que el tipe Uy Dios Un poquillo Dios Me abandonaste Hace mucho tiempo Hijo de puta Pero bueno Limit Breakers Eh Como les digo Se llama El rompedor de límites O Rompiendo límites Que también puede ser Con el name Que puedas colocarle Me cago en Dios ¿Por qué tengo que regresar Todo este camino? ¿Por qué acabo? What the fuck Saca Meter la piedra Estalo viendo Estos drogadictos Por cierto Me mataron Me mataron Me mataron Me pasaron un mod De De un Castlevania Que no puedo mencionar Un mod Es un mod Es un juego Completo No lo voy a poder subir Quiero Me pidieron que lo probara Primero Y que diera opiniones Pero Para ver que pueden arreglar No he podido probarlo Pero me lo acaban de pasar Ayer Le traigo ganas Pero quiero Tomarme mi tiempo Jugar una hora Así probando Ver que detalles tiene Ya les diré Es un metrivenia Por cierto No crean que es el De la NES Que me gustan los de la NES Pero Soy más A juegos RPGs Ya saben que yo soy más de Yo soy más de De no follar En este caso Porque los RPGs Pues básicamente Puras waifus Y eso hay Pero por qué Me cago en la puta Madre Me sacan Estoy hasta la polla Estoy hasta la puta Estoy hasta la puta Estoy hasta la polla Ya ya No no Chingas a tu No 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 Tú también Vas y chingas a tu Madre No 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 Ay no Perdón Espérame No cállate Puta Órale Estoy hasta la polla Ustedes Ya estoy hasta la polla Vamos rapidito Hay que Ahí me tengo que meter de prisa Que hoy Es pa hoy Ah mira Me empujas A ver A ver A ver A ver Vamos Llevamos prisa Llevamos prisa Chingar a su madre De todos Ya estoy hasta la polla Nada que peor Policita Los enemigos No tienen forma de defenderse Que se defiendan Con las nalgas Eso vinieron al mundo A poder tratar de subsistir Con ese ano Pero son esqueletos Si Pues son esqueletos Que van a vender su ano Por un par de dólares Como las buenas zorras Que son Porque son zorras No son enemigos Son zorras Y ahorita voy a llegar Con Alucard Doppelganger Que creo que no va a salir Un Alucard Doppelganger Doppelganger Porque creo que En este juego No salen Los doppelganger ¿Verdad? Como tal No, no, no No salen El marihuana Según yo no sale ¿Verdad? Ah, no Si, si, si Sale el viejo choto Que pedo P*** Aita agua Así bien Verguitas Ahora le p*** Ah, pues yo también Bien Parale, a ver No, que bien Perrón Zorra Cochina Degenerada Vamos ahora Vamos ahora Por el viejo Loco Alias Tupana Tupana El que va al gym El que está bien mamado El que le dicen La criatura Porque Todos tuvimos un amigo En algún momento En la preparatoria O en la secundaria O en la universidad Donde hayas estado Que le decían El monstruo De Frankenstein Por lo feo Y que iba al gimnasio Estaba medio tosco Pero feo Todos lo tuvimos Vimos en México El que diga que no El que ha ido a gimnasios Obviamente No te estoy diciendo Alguien que no ha ido O nunca ha ido A un gimnasio Pero siempre pasa El desgraciado Que pone Es el El monstruo La criatura Y el otro No mames P*** Son objetos Pero si, si Hay que ser Es solo objetos La verdad son objetos Yo soy un santo Yo no me paso de lanza Porque Dios me hizo feo Y yo entiendo Su dolor Igual que el de ellos Cuanta canción es esa Me encanta Es que no puede ser posible Es que me Yo paso Mira lo mismo Se mueve Con la sabrosura De Dios Ay Ay es cierto Aquí están No me van a dejar pasar No me van a dejar pasar Me estoy dando cuenta Que no me van a dejar pasar No me van a dejar pasar Es que no me van a dejar pasar Ay Me da pereza En serio No me van a dejar pasar Porque estoy haciendo Las putas técnicas Y el personaje Que come riata Órale Mira Mira eso Mira esta Papeada Que me iban a hacer Papeada termonuclear Mira eso Una pinche Papeada termonuclear Ahí bien perro Me puedo mover Me cago en tus muertos Y lo voy a hacer Regresar todavía Estoy muy cansado Chicos No he dormido nada Desde ayer Y llevo varias horas Ya ni siquiera sé Donde estoy Ni que estoy haciendo Solamente sé Que existo a veces A ver si llevo Rápido Contra la criatura Y le meto la pija Volando Es más Voy a llegar Tirando de dagas Voy a llegar Tirando dagas ¿Vas a grabar? No, no, no Directamente Voy a llegar Tirando dagas Estoy la mejor de vida Carepito No hay vida ¿O qué? A ver, a ver A ver chicos No, miren ¿Saben qué? Me voy a ir Me voy a ir Porque la verdad Me estoy sintiendo Un poco raro Me está empezando A doler la cabeza Y no estoy concentrado Para nada Para nada estoy concentrado Estoy aquí intentando Dar el 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 800% Pero la verdad No estoy en mi En mi prime Me estoy muriendo De sueño chicos Así que voy a dejar El episodio por aquí Chicos Disculpenme Mañana me termino El juego Justamente Bueno Voy a tratar De grabarlo Antes de que Termine el día Para que haya registrado Como el día último Así que si chicos En los otros videos Apoyarme con un rico Y si le doy un like Suscríbete A mi canal Si no es inscrito Dale click a la campana Para que te lleguen Notificaciones Bueno chicos En directo Sígueme Tanto en Facebook Como en Twitter En la descripción En un directo Si nada más Les hablan peor Que tengan un excelente día Y no nos siguen directo Muchas gracias A los miembros del canal Que son los siguientes Nos vemos mañana chicos Hasta pronto Empeores para alargar el video No chicos Me estoy sintiendo un poco mal Me voy a dormir La verdad Hasta pronto No chicos La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días